¡Hola! ¿Cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí en Aprende en Casa. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con a Jolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Identificarás que eres parte del componente social del ambiente y que interactúas en él. Hoy vamos a aprender sobre el componente social del ambiente con el fin de que identifiques que eres parte de él y participas en interacciones sociales, culturales y económicas. Para eso seleccionamos cuatro videos informativos y documentales para ti. Al final, te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en las diferentes relaciones entre las personas y el ambiente que se presentan en los videos. Mientras lo ves, piensa. ¿Cómo interactúas con el medio ambiente? Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Al ver estos videos, ¿qué piensas? ¿Qué te hacen sentir? Para seguir pensando, te propongo la siguiente pregunta. ¿Cómo te relacionas tú y tu familia con la naturaleza y otras personas? Considera las interacciones sociales, culturales y económicas. Ahora veamos los siguientes videos informativos. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Recuerda que el componente social del ambiente incluye la cultura y la economía, entre otros aspectos. Para ti, ¿qué es el ambiente o medio ambiente? ¿Por qué eres parte importante del componente social y cultural del ambiente? Tómate un tiempo para pensar en estas preguntas y responderlas a tu ritmo. Trata de hacerlo con tus palabras. En el libro de texto de Ciencias Naturales de sexto grado, se explica el tema a partir de la página 66. Puedes buscar también información de este tema en tu mismo libro de Ciencias Naturales en los temas Relación de la contaminación de la contaminación de la contaminación del aire con el calentamiento global y el cambio climático en la página 72. Y en el proyecto Mejoremos nuestro ambiente en la página 78. Si estás en quinto grado, puedes consultar información relacionada con el tema en La diversidad de seres vivos y sus interacciones en la página 51. Características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento en la página 57. Y las prioridades ambientales en la página 69 del bloque 2. Asimismo, el tema se vincula con los temas de los bloques 2, 3 y 4 del libro de texto de geografía de quinto grado Concernientes a los componentes naturales de la Tierra, página 41. Población mundial, página 75. Y características socioeconómicas del mundo en la página 109, respectivamente. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando regresemos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Listo, terminamos. Esto fue Todos conformamos el ambiente. Pero aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Vamos a movernos un poco. Hola amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. ¡Venga! 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 Descansamos 10 segundos. ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a hacer desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva Hoy es una fuerza distinta Venga Descansamos Tercer ejercicio Van a ser squats Con isometría 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga amigos Otra vez Venga Un poquito más de ritmo Más rápido Sientan el trabajo en el glúteo 3, 2, 1 Eso Descansamos ¿Cómo vamos amigos? 3, 2, 1 Descansate Traten de no rebasar La rodilla De los talones Del pie 2, 1 Descansate Último ejercicio Sentanilla Squats 3, 2, 1 1, 2, 3 Mantenemos en esta ocasión 3 segundos 1, 2, 3 Subimos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Mantenemos 1, 2, 3 Y subimos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Mantenemos 1, 2, 3 Subimos 1, 2, 3 Estirar un poquito amigos Flexionamos la rodilla hacia atrás Jalamos Sientan como se estira el músculo Ahora la otra pierna Eso Sientan como se estira Flexionamos hacia adelante Si pueden llegar al piso Mejor Si no Hasta donde lleguen Abrimos el compás Hacia la derecha Giramos El otro lado Giramos Giramos Tiramos los brazos hacia arriba Agarramos el codo Y lo jalamos ligeramente Sientan como se estira el brazo Eso Hacia el otro lado Tiren Agarren el otro codo Jalen La cabeza Mantenga la fuerza atrás Ligeramente Jalenla hacia abajo Regresamos Agarren la oreja derecha La oreja izquierda Con su mano derecha Jalenla ligeramente 6 7 8 Hacia el otro lado 5 4 3 2 1 Eso fue todo Por el día de hoy Gracias Yo soy Romel Pacheco Y continúen Con sus estudios Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo ¿No es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela Mientras tanto Estaremos aquí en Aprende en Casa ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo Para que nos explique Cómo hacerlo de manera correcta Lava muy bien tus manos Con agua y con jabón Durante 20 segundos Y no olvides tus materiales Para anotar las preguntas Y actividades que se te piden Para que cuando acabe el programa Pueda responderlas Y hacerlas a tu ritmo Por eso te decimos Que aprender es un juego ¿Estás listo? Entonces A jugar se ha dicho Explicarás la función Y el valor de los juegos En diferentes comunidades indígenas Y advertirás Los saberes Sobre su cosmovisión Hoy reflexionaremos Sobre la importancia del juego En las culturas De los pueblos indígenas de México Para eso seleccionamos Algunos videos para ti En los que se describen Algunos de los juegos Y juguetes Con los que se divierten Las niñas y los niños De las comunidades Mijes de Oaxaca Purépechas de Michoacán Chontales de Tabasco Y mayas de Yucatán En todos los pueblos De México y el mundo Las niñas y los niños Juegan y jugando Aprenden De sus costumbres De sus formas De organizarse Y de socializar Del trabajo en el campo O la ciudad Y de la participación En la comunidad Los juegos se transmiten De las y los abuelos Tías y tíos Madres y padres A sus hijas e hijos Pero también Se aprenden en la comunidad Y en la escuela En tu comunidad Y con tus amigas Y amigos Seguramente has practicado Algunos de estos juegos Encantados Saltar la cuerda A las escondidas A las canicas El trompo Pero también Existen otros juegos Que posiblemente Tu mamá Tu papá O tus abuelitos jugaban ¿Te gustaría saber De ellos? ¿Cómo se jugaban? ¿Si había juegos Solo para niños Y otros para niñas? ¿Si eran juegos Individuales O colectivos? Acompáñame a ver Los siguientes videos Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo En la descripción Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo En la descripción Recuerda que por medio Del juego Aprendes a regular Tus emociones Practicas formas De convivencia sana Y conoces Y aprendes A comunicarte Con respeto Y tolerancia Por ello Platica en familia Sobre lo siguiente ¿Por qué es bueno Seguir jugando Los juegos tradicionales? ¿Por qué es importante Promover su práctica Y compartirlos Con otros pueblos Y otras culturas? Ahora acompáñame A ver Cómo juegan En otras comunidades Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo En la descripción Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo En la descripción Después de ver los videos Coméntalo con tu familia Y pregúntales ¿Qué juegos O juguetes Conoce O ha elaborado O si sabe De otros juegos ¿Qué podrás aprender Para compartir Con tus amigos Al regreso a clases? Describe el juego A través de un pequeño escrito Explica si requiere Algún instrumento especial Para jugarlo Tú lo puedes hacer En dónde se juega Con cuántas personas Recuerda anotar Recuerda anotar Las reglas del juego De la escuela Si necesitas ayuda Para responder las preguntas Llama a Educatel 5536-0175-99 Y 800-288-6688 También puedes encontrar Los libros de texto En la siguiente página Listo Terminamos Esto fue Aprender jugando Pero aún nos queda Mucho por aprender Así que nos vemos pronto Aquí en Aprende en Casa Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Para ver este video Encuentra el link Aquí abajo En la descripción